Se celebró en Las Vegas la exposición Consumer Electronics 2018, que año con año cobra mayor fuerza como el máximo lugar de reunión en avances tecnológicos, en especial desde que la industria automotriz decidió entrar a la competencia por diseñar el auto del futuro. La sorpresa fue la intensa lucha por incorporar la inteligencia artificial. Ya no basta ser el auto autónomo de nivel 5, en donde desaparecen frenos y acelerador, sino que actúe por sí mismo. Por ejemplo, se presentó un casco que permite adelantar en 0.5 segundos lo que piensa el conductor, de tal manera que toma decisiones adelantadas. También se ofrecieron soluciones no solo al interior de los vehículos, sino ecosistemas móviles que diseñarán la forma de cómo vamos a transportarnos en los próximos 10 años. La revolución está en los centros de investigación. Veremos cuánto de esa inteligencia artificial aterriza en la vida cotidiana de las ciudades.